Miren, estos programas que son prioritarios no van a tener dificultad para utilizar presupuesto, o sea, todo lo que se requiera, todo. Es como el caso de los derechos humanos, la búsqueda de desaparecidos, localizar a desaparecidos y también dar atención a quienes no han sido identificados, cuerpos no identificados. Yo he dado instrucciones que en estos casos todo el apoyo, todos los recursos que se requieran, no hay límite para esto. ¿De dónde va a salir? Hay presupuesto, afortunadamente nos ha ido bien, las finanzas están sanas y además tenemos el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que eso nos va a permitir contar con recursos adicionales. Por cierto, antes de que termine la semana vamos a anunciar una subasta de embarcaciones, aviones, residencias y numerario, es decir, dólares, para lo mismo, para lo que se requiera. Vamos a hacer otra subasta la semana que viene, pero se va a anunciar esta semana. Y estamos pidiéndole a la Fiscalía General que también lleve a cabo los procesos para finiquitar expedientes, temas que tienen ahí y que los ministerios públicos entreguen el dinero que han incautado, que le entreguen el dinero al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que ese dinero se utilice. Por ejemplo, en esto también aquí anuncio, hice un compromiso, porque es parte de lo mismo, no, va uno a Oaxaca y en todos los pueblos están las bandas de música y las escuelas, es un laboratorio cultural y niñitas, niñitos de cinco o seis años con el saxofón y con muchas limitaciones adquieren sus instrumentos. Bueno, pues ya decidimos que una parte de lo confiscado lo va a entregar el instituto para devolverle al pueblo lo robado, devolver al pueblo lo robado, que además me gustó mucho porque ya, hago un paréntesis, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ya va al Senado, ojalá también ya se apruebe lo del instituto. Pero, ahí cierro el paréntesis para comentarles que una parte de fondos se va a destinar a la compra de instrumentos musicales para niños en Oaxaca, en Guerrero, porque es lo mismo. O sea, imagínense lo sano que es el que vayan a ensayar para participar en una banda de música. Es lo mejor, son como los equipos de niños para el fútbol, la natación, todos los deportes. Hoy, por cierto, no se vayan a perder el juego, si tienen tiempo, pero ya se está viendo todo eso.